¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, soy Alex, cantante de mariachi juvenil, primera clase. Y hoy, 14 de diciembre, estamos festejando el cumpleaños de la señora Blanca con muchísimo cariño de parte de su esposo, de sus hijos y hermanos. Y sus hermanos con mucho cariño. ¡Vamos! ¡Gracias! y vete que eres con tu culpa, crece de mí. I'll be ready to you, I'll be ready to you, I'll be ready to you, I'll be ready to you. Que los cumples, feliz, que los tengas a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin ti. Ahí vamos a tolar la canción, a la de amor, vamos a decirle con amor, que la felicitamos. Y que sigas cumpliendo muchas más, que la Virgen la tiene que cuidar, que la de mi parte, nada en la vida me faltará. Y que los cumples, feliz, feliz, que somos todos en esta reunión, y que los cumples, feliz, que somos todos en esta reunión. Mis amistades llegamos a ti, para compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mis felicitaciones, que los cumples, muchos más. Quiero ver que te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, que los cumples, muchos más. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Mery o Blanco? Es Mery. Mery. Mery, listo, creo que sí. Mery para ti. Mery para ti. Mery. Mery para ti. 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 Ella es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con tu de su nobleza Ella es la tierna que mi vida ya ilumina Solo ella está, porque no lo deje pasear el océano Ella es mi madre, la muerte que me inspira Y por gusto le canto mis canciones Adiós de brindar, no me alcanza ni la vida Mary es la reina, dueña de mis ilusiones Te canto a la mujer que quiero tanto La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que quiero trabar Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este tiene tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Y el canto de las aves Y el puño del viento También así va Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese fuerte aplauso Bien bonito Por favor, permítanme de cobre asiento Ese es un bonito homenaje para ti Te dice así Sabes una cosa Tengo algo que decirte y lo sé Voy a empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Líderas, olima, brosa Sé como una rosa Te lo pude Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a matar Sabes una cosa Te quiero esposa hermosa Y te tengo en una rosa Y dame, 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 dame Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo Sabes una cosa Que yo te quiero Que así me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese fuerte aplauso Bueno, estas canciones son de parte de tu esposo Porque él te amará toda la vida Así que ese beso grande para la esposita Y dice así Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Latir mi corazón Tendrás razones De mi amor En primavera Y en el verano Aumentarás el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando los cielos llegan Tendré en tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego Y en mi corazón Si nos dejas Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejas Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El bello amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Cuando vivimos Si nos dejas Buscarnos Un rincón Cerca del cielo No hay certeza No hay certeza Haremos todas las nubes Y en el cielo Y allí Juntos los dos Cerquitos de Dios Será lo que soñamos Si nos dejas Te llevo de la mano Corazón Y allí nos vamos Si nos dejas Si nos dejas De todo De más Nos olvidamos Si nos dejas Si nos dejas Que se escuche bien fuerte ese aplauso Bueno es el turno De los hermanos Para que por favor Se acerquen Ese abrazo fuerte Porque son grandes hermanos Porque tú eres Una gran amiga Eres una gran hermanita Eres una gran hermanita Eres una gran hermana Eres una gran hermana Aquella que me da Su amistad Su respeto Y cariño Recuerdo que Juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste Cuán fuertes Que fueron los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres realmente Más cierta En horas inciertas Y como dice manos No precisa ni decir Todo esto que te digo Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Juegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Y en formato Todo esto que te digo Pero espero así sentir Que eres tú mi gran amigo Y ese fuerte aplauso, eso es aunque no sea el mes de mayo Para que me la saquen a bailar por favor todos los caballeros presentes Y el que le traigo será la palma, traigo encendido en el ocio de mi corazón Me invitaría por favor a la puerta del lado para que escuche lo que dice mi canción Vengo a ver siempre que es mi reina consentida y que su cariño me invita y me da fe Que su consejo es comenzar esta vida, pa' decir la querida Despertase, quiero llenarla, necesito un amor de mis amores, de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrar en el amor de todos los días A ver que pasa con las palpitas arriba A ver mirar en tus lindos ojos, el mirar en tus lindos ojos, yo me digo Cualcha velas y mi refo de Mary ¡Ay cómo ya hay! Y a saber que no me quieres salir a arreglarlo después yo me digo Ay, Mary Todos, todos, todos aquí Mary, 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 Mary Es el hombre que yo llevo Bueno señora Mary, este es el zapateo dedicado para ser parte del mariachi Primera clase, vengan ustedes Palma, 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 palma Un, dos, tres, mariachi Un, dos, tres, mariachi Cuálmate el perro Venga señora Mary, ¿cuál de todos los mariachis quiere bailar con Mercedes? Está la prueba de celos Está la prueba de celos de mariachi Las hijas, vénganse por favor Y las hijas, y las hijas Bueno por favor, atrás de un mariachi, atrás de un mariachi A ver las hijas por favor Atrás de un mariachi Y la mamá también Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Atrás de un mariachi Palma, 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 palma Palma, palma Cha, 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 cha Aquí falta una ¿Nos acompañas por favor? ¿Nos acompañas? Sí Bien por favor Bien Aquí hay Bien Eso A ver Palma, 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 palma Familia arriba Va, 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 va Ay, no, Un, dos, tres, uno Traigo Brow Siempre en una piesta Esta noche de navide Regna en la vice Porque voy a la ser Y ser Y ser Y ser Se, 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 se libera Yo soy su cabindero Yo soy su cabindero Yo soy su cabindero Palma, palma, palma Y en mis días y mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños me condeno Te digo Y en mis días y mis noches Me duermo y me despierto nos quedamos. ¿Ustedes qué dicen? Una canción, una canción más, ¿cierto? ¿Cuál canción quieren escuchar, señor Ameri? ¿Cuál les gustaría? El camino de la vida. El camino de la vida. Mátalos. Amor eterno, mátalos. Amores divinas. Amor eterno. Ay, Dios. Amor eterno, señor. Tú me haces un grande favor. ¿No la puedes sostener así? Bueno, yo con esta canción nos despedimos y si se la saben, la cantan conmigo. Amor eterno, no la reclama. Y es feliz. Así. Ya te alegrado. ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra 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 vez! Dios que llora en silencio ¡Oh! ¡Oh, porrastro! Me miro al espejo con mi monstruo, el tiempo que he sufrido por tu Dios. Conmigo el que doy el pensamiento, que siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida y despierta, de tanto que me duele que no estés. Como dices, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca ni estás mirando más. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz, porque tengo tranquila mi conciencia. Si pude haber yo hecho más por ti. Más pura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Más pura soledad estoy viviendo, la misma soledad estoy viviendo, la misma soledad estoy viviendo. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. 6721 o al 310-595-4908